Otra vez la pasarela XYZ en el entierro. Va a empezar dentro de escasos minutos el entierro del día de hoy de los Toros de Jandilas. Es impresionante como desde hace hora y media limpian las calles, las dejan inmaculadas y a partir de cinco minutos iniciará el entierro, que es donde vamos a estar para que lo veáis todos. En el entierro se puede ver aquí que estamos nosotros en la calle, en la calle Estafeta, así como en la Plaza de Toros de la Misericordia, donde hoy, ahora mismo, puede haber del orden de 16.000 personas para participar también en el entierro. Hay muchos puntos desde donde se pueden ver el entierro. Aún lo mantienen cerrado hasta dentro aproximadamente de cinco minutos, donde abrirán la policía las calles.